Salve pues, ahí le va el Skolversito a nuestro estilo de adherencia mexicana, dice los cuadros Ahí le va nuestro estilito, dice más o menos, hace Cuando yo empecé me fue muy bien, ahora me ven gastando al cien Los pedas cien, ahora de diez, se van de diez en diez Siéntense porque les voy a contar unos relatos que a mí me pasaron Hay historias pa' contarles, no hay mentiras con un blonte de chelaro Van, se van, los cuadros libretas se van por mar Y atrás, marinos por el alta mar Bien, me cuidaré, no vaya a ser que por allá ande el diablo Siempre dos o tres, un lado de, cuidando del muchacho Surto los clientes al mes, me hacen valer, calé garantizado Un cigarro pa' les tres, me suena bien, siendo desocupado Van, se van, los cuadros libretas se van por mar Y atrás, marinos por el alta mar Chau, chau